¡Qué pasa con la que prigui! Bienvenidos a esta vuelta a un nuevo episodio de Five Nights at Freddy's Security Bridge. Recién refrescados de nuestro surto en el Pony Bowl, tenemos nuestro Monty Mix, y creo que lo más obvio es dirigirnos hacia las cocinas y meterlos dentro de un compactador que no debe ser nombrado. Para que la gente entienda la situación. He tenido que perseguir mi corazón por las escaleras para abajo. Porque salió y corrió. Tomarnos un té, comer y volver. Azúcar, azúcar. Entonces, ¡vamos! Todo era azúcar, básicamente. ¿Tengo que venir por aquí o puedo bajar por allí? Bajar y... Abajo a la izquierda, ¿verdad? Sí. Lo hemos hecho en un buen orden. Que la narración de este juego no esté de acuerdo porque lo programaron mal es otra cosa, pero lo hemos hecho en un buen orden. Por supuesto. Es culpa de ellos por intentar haber metido... You have options. No. No. Que las opciones siempre están bien, pero si al dar opciones sacrificas narración... Sí, no, la verdad que... Y más con el final de... No, me tienes que ayudar con Bunny. O sea, hay más cosas aquí aparte de Bunny. Tengo la sensación y nosotros, ¿qué? Que nosotros lo sepamos es una cosa, pero que lo sepa él. Es en plan de... ¿Por qué? Seguirán habiendo desapariciones, ¿verdad? Sí, me temo que sí. ¿Eh? Bueno, me temo que... Por si acaso... No sabía cuánta batería le quedaba. Mira, ahí hay un algo. Lo que... No sé si está... No, eso está cerradísimo. Closed. Closed. What are you and why are you closed? Endoesqueletos salen por todas partes ahora. Ah, mira, ahora hay seguridad aquí. Antes había. Eso lo cogieron... ¿La primera vez que vinimos o no? No, la primera creo que no, pero... Eso lo cogieron, lo que pasa es que... Como pasó aquello. No, no está. Bueno. Dorado. Pero mira, tío, vete a la mierda, cabrón. De verdad. Eso no me ha sentido a mí tampoco. Me ha sentido al chillido en mi oído. ¿Quién pico alto? Y.M.C.A. Y.M.C.A. Loco, vamos a ver. No vino nadie, tranquilo. ¿Cómo se supone que lo coges sin que te vea? Yo qué sé, tío. Es magia. ¿A mí qué me cuentas? Aquí. Desde aquí puedo. ¿Me vas a volver a asustar, hijo de la gran puta? Sí, vete a la mierda. Es el que nos... ¡Pero tío! Entraron chicas. Nos giramos en plan de Freddy. Y nos vamos a ir a hacer un wait. Eres una perra. No un puto pollo. Eres una perra. Es un pato. Dios, la puta que parió. No es un pato, es una gallina. Pero mira, por favor. No quería... Calipo, tiene que estar flipando. Vamos dando palmas. Ya tenemos los cuatro peluches dorados. No, nos faltan uno. No. Eres una hija de puta. Pon Star, mira los peluches. Espérate. Por favor. Eso está abierto, ¿no? Sí. Eh, tío. Vamos a ver. Te voy a llamar a las coñas. Ya está, ya está. ¿Y qué pasa? ¿Y un Toys? Sí. Mira. Falta de... ¡Ah! No, lo tenemos todos. No, mira. Sí, mira. Freddy, Chica, Roxy, Monty y Moonfuck y Sunfuck. Y Sunfuck. ¿Ves? Ok, ok. Deja todo. Tía. ¿Y ahora qué hace ahí? Vale. Pero vamos a explorar este piso primero, ahora que tenemos los ojos. Yo no veo nada. ¿Ves? Técnicamente eso debería ser una salida para un final. Solo digo una cosa. Deberías invitar a los espectadores que agarran un tecito, una palomica y disfruten. Porque va con tela esto. Dos capillotos. Dios. Es que, de verdad. Viniste con un buen... Sí, no, no, no. ¿Deberías haber hecho esto más a menudo? Joder, pues como para no. ¿Y la ambulancia cuándo viene? No, no, hoy vino Lerdo y le ayudó. Hoy vi Lerdísimo. ¿Qué? Freddy. Creo que lo conseguimos todo. Tienes pinta. Tienes pinta que sí. Mira, ves, Exit to Dogs. Eso debería ser un final. Sí. ¿Queremos ir a por él? Sí. Podemos. Me gustaría, si lo hacemos, me gustaría volver para guardar el choica que acabamos de conseguir. Bueno, no hace falta verdaderamente. Podemos tirar directamente ya. ¿No? Ok, pues tarde. Ahí, Exit. Exit. Final número 2. Susto número 4. Algo ponía. ¿Ves? Es level 7. Y ya tenemos level 7. ¿Por qué? Algo salía en la mesa. Eso, ves. Pulsar botón. A ver, tío. Click. Y si pruebas a salir por la puerta. Y dice, broqué. No, esa no. La que pone Exit. Esa. Si guardamos, volvemos. Ahora que hemos confirmado, vamos a volver a guardar y venimos aquí. Va. Quedarse cada vez. Sí, sí, sí. Salir, va a salir lo mismo, yo creo. En una salida diferente. ¿Y Bani? Subtitulos de ZoomZoom. Ah, qué guay. Yo quiero a una chica Hawaiana. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Maravilloso. Eso estaba guapo. ¡Hostia, que te lo llevas! Perfecto. ¿Por qué estamos conduciendo nosotros? ¿No podemos conducir un kart? ¿Podemos conducir un coche real? Ya. Claro. Come back real soon. No. No es la misma parte de los videos como nos enseñaste al principio. Ese volante no funciona bien. Eso iba a decir, iba. Oh, no, he won't die. No. No te lo llevas a ver. Como lo tira, abro la puerta y lo tira. ¿Te imaginas? Me meto una patada y lo saca por... Awww. Niño, ¿sabe? ¡En los nipples! Lo reseteé y lo mata. Con todo va. Me hubiera molado que los ojos abrieran púrpuras. No te voy a decir que no. Awww. No, eres mi superstar. ¿O lo dejo? Sí, sí, ahorita. Happy final, en plan. Tal como queríamos, punto. Este es para que tu alma se quede tranquila. Pero mi alma busca Lore y no me satisfecha. Eso es verdad. Ok, entonces, ese era... Esos eran los docks. ¿Y el otro dónde coño estaba? ¿Qué otro? Nos dieron dos opciones. You can either go through the docks, or a no sé dónde. Y no me acuerdo de dónde era la otra. Si quieres, espérate, no. Espérate, vayame. Déjame aquí. Vale. Sería una de las primeras misiones. Si están en orden, claro. Pues no está. Claro, ¿no? No me acuerdo de... Bueno. No pasó nada. Es que me acuerdo, al principio nos dieron la opción. Después vemos el video. ¿Cuántos discos no estaba? Dos. Nos faltan dos. Dos videos. Dos discos. A ver, tal vez sean videos. No sabemos lo que hay en los discos. Hay que meter Monty Mystery Mix dentro del compactador. Hola. 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 Ok, todo. ¿Y si metes a Freddy en el compactador mientras... Eh... Hola. ¿No? ¿Y si le das al botón? Ah. Ah. ¿Metas Freddy dentro del compactador también? ¿Te imaginas? ¿Qué pasa? ¿Los escachas a los dos? ¿Te imaginas? No hay más animatrónicos. No, no. Ahí no. Ahí, en la puerta. Ahí. ¿Aquí está el botón? Sí. Porque nosotros vamos a dar al botón y vamos a ver a la chica entrar. Para hacerle paz. Si has escachado a los dos, me paro todo el culo. Ok, go, go, go. Cruza. No, al botón, al botón. ¿A dónde va? ¿Dónde está el botón? Ah. ¿Aquí? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Tiene el colerio. ¿Recto? Ahí, ok. ¿Puedo darle ya? No. Sí. Ok, vamos a ver. Le das al botón y después viene, ¿sabes? Oh, Freddy. Se bugueó, ¿lo viste? Está bugueado ahí. ¿Rotnet? Ah, no. Freddy no está. ¿Y qué coño es ese palo, tío? Es un palo. No. Ah, porque... Es una escoba. Vete a la mierda, tío. O sea, ¿en serio se escapa por eso? Qué huevazos de niño, ¿no? Sí, 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 sí. Squished? No, no, no. Ok. Ahora squished. Ok, nos fuimos al basurero. Y luego... Ah, ¿dónde? Creía que... Yes. Hay cucarachas. Siempre hay cucarachas contigo, chicas. Al final le partimos el pico. Qué de caja. Me siento como en el compactador de Star Wars. A ver. La referencia está ahí. No sé. Ok, no hay nada. Le podemos arrancar la caja. Por favor. No te quiero. ¿Por dónde caímos? Mira, a ver. ¿Por ahí? Por... No. Sí, sí. No, no, no. Supongo que desde allí, ¿no? ¿Y sobrevivimos? Sí. A ver, que el niño es un bot. Ya lo estábamos hablando. Te vas a arrancar la caja. No, estoy mirando todo a ver qué... Ve, 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 ve. Que eso es lo que necesitas. Es reconocimiento de vos. Requiere pico. No tiene pico. No tiene pico. No sé si yo fue ahí. No lo veía. Bueno. No olvidas el malo. Mua! Y sueños destrozados. Porque ya hemos derrotado a todos, me imagino. Pero no era un bot. Se abrió la puerta sin el eso. Ok. Hay algo más. I'm so sad where is the boss? No lo digas muy alto. Honestamente. Me voy a bañar. Y no puedes coger a Freddy aquí No I don't agree, I don't agree, I don't agree, Nestor No, Nestor, why? Por qué? Why no? It's fucking filthy Depends No, no depende Depends on who you ask Ah, espera, espera, espera Hi No, no te dejar tu barro de otra forma What the hell is that? It's your way Can you give it to me or no? No, 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 no Ah, ok Eh, colega, no era lo que te he dicho ¿Ves que no me deja? Ah, ok, entonces tendrás que volver por ahí A ver, todos sabemos Que Esto es un Esto es un túnel de vaso De mierda, tal cual O sea A ver, que Freddy Fazbear's nunca ha tenido buenas infraestructuras Es tu plato recobrado con vida It's fine, creo que está muerto ¿Tú crees? Se están cayendo los frames, ¿no? Pero, pero feo Demasiada basura Ah, hay mucho púrpura aquí, Néstor Hay mucho púrpura I don't like Y hay muchos sitios donde esconderse Tío, porque cuando miro para allá se mueren los frames ¿Qué pasa? Ya sabes, no mires para allá No, no vas a querer verlo venir igualmente, así que No, la verdad es que no me va a hacer mucha ilusión verlo venir Púrpura 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 We're gonna die Ah, mira, aquí estaba chica, seguramente Era como su sitio ¿El basurero? ¿Cómo no? Dios No, no, por favor, aquel no Aquel no, te lo suplico Aquel me da mucho mal rollo Esa voz para el final Random bot con lágrimas ahí en los ojos Ah, eso es un generador Por Dios, los frames Los frames se van por la ventana Mientras yo me quedo aquí Hay muchos sitios donde esconderse y muchas distracciones, eh Esto va a salir muy mal Y más con estos frames, o sea Loco, colega Bro, ¿qué pasa? ¿No le puedes dar algo? Sí, sí, sí A ver, por poder puedo Por poder puedo hacer muchas cosas Una de ellas es cerrar el juego, irme a casa y llorar Pícate, pícate Uno de tres Ok Wait, wait, wait Pues ese es el primer generador que he visto Aquí había un Aquí había un No, por favor, te lo suplico Ya no puedo hablar, ya no puedo ofrecerte candy No, es verdad ¿Hay cámaras? Parece que sí Oh, Néstor, no ¿Qué, qué, 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 qué? No ¿Qué no he visto? Tanto la cámara para atrás Mira la cara de los jugadores Ah, bueno Pero es una época más igual No, no Mi problema es el original Vale, yo estoy ahí Ese es mi cabezón Dios, los frames Dios ¿Y dónde están los generadores? No sé ¿Dónde están mis frames? Eso es lo que a mí me preocupa ¿Dónde están mis frames? ¿Dónde podemos ir? Creo que lo sabes Para mí arriba Yo voy a confiar de que esto es sólido Tú sabes Oye, sí, te ve, te ve Vale Vale Eso es lo que acabamos de encender Yo estoy ahí Ok, ¿y cómo llegamos a dónde están los bots? Si te digo la verdad, te miento ¿Ahí hay una puerta? ¿Eso es una puerta? Sí, ahí había una puertita ¿Eso es otro generador? No, ese es el que estábamos La que hemos entendido Tío, o sea Ah, no, no es una puerta Es una escalera chumba No, pero yo he visto una puerta por ahí Yo he visto una puerta por ahí Ah, mira, hay que ir por ahí Por donde vinimos, ¿no? Creo que puedo Pecapeee Joder, tío Ok, bueno ¿Por qué está la puerta al lado? Es una teoría estúpida Es como lo del mímico ¿Cuál es la teoría estúpida? Que si me escondo O sea, si le flasheo, me giro y me escondo Me ve Si me escondo detrás de ella, no ¿Sabes? Una teoría estúpida Pero, ¿dónde estoy yo? A ver Ok, tú estás en el fondo Cruza el puente Sí, aprovecha ahora Espérate Es que no puedo salir Vale Ah, la puerta que no podíamos abrir antes Es Vale A ver, volvamos Por aquí no hay nada, ¿verdad? No No estás volviendo ¿Estás volviendo? Sí, estoy volviendo ahorita No vuelvas, no vuelvas Vete No, pero por aquí no hay nada No, pero por aquí no hay ¿Cómo que no? ¿La puerta? Sí, sí, sí ¿Era por aquí? Sí Ah, la del botón Coño, igual pensabas que decías Mira Ya no está ¿Hay algún generador por aquí? Ahora está en VL Ok, let's go Let's go Con cuidado que eso solo es un palo fino ¿Cómo se llamaba el colega? Napo Crying Bot El, no, el El original ¿Mango? Es Mirtel La Llorona Sí ¿El papel? ¿El papel? Uff Dios Que no me gusta Ese no me gusta nada Me da un montón de mal rollo ese Ya, ya Es tu peor episodio Oh, fuck Ok Ay, es un punto de guardar No, 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 no ¿De qué era eso? I don't know ¿De qué? Ok, eso está cerrado Ah, habrá un generador por aquí Sonic Eso era de Sonic De un nivel de Sonic Sí ¿Eh? Sí De, no era el Green Hill Era el siguiente Creo que era el de Lava Pss, pss, pss You're too loud ¿Para qué? Oh my God Oh my God El cable está ahí abajo No, el cable sube Pero aquí abajo Tiene que haber algo Que sea seguro Yo creo que no No, eh, yo creo que no I'm gonna throw myself in In your dreams Tiene que hacer todo eso Otra vez No, no, para nada This was good This was very good I have to say Hoy me da un infarto Para los que no lo sepan Estamos grabando todo de seguido O sea, a mí me va a dar un infarto Entre el anterior y este Al final de la serie va a salir En memoria de Néstor En memoria de Néstor, tío Es que me cagó Yo creo que esta vez fue A mí en plan de Ah, sí, vale Uy, malo Es que yo me quedé en plan Tiene algo escrito en la camisa Fíjate, fíjate In your dreams Interesante A mí se quedó con esto Me tomo por el culo Me acabo de dar cuenta Ah, no Joder, es una pena Tenía que haber un montón de manos Tío, porque hay un montón Son un montón de cuerpos Sí, pero No, yo digo manos No te sientas como en Terminator Me siento que Yo me siento sucia ¿Por qué? ¿De dónde? No la verdad Qué joda No lo había pensado, saco ¿Dónde coño estamos? En el comportador Ah, no Debajo de Debajo de, sí Pero The fuck is this ¿Debajo de qué? De Del Del Centro comercial Y ahora Volvemos a salir Y está nuevo Pues sí El cable No sé ¿La cargo? Sí Creo que no estoy por ahí No Creo que está Sal, sal, sal Ok Esperate porque me estás Preemptive Splash No, Preemptive No ¡Chítate! Ok, ahora esta puerta Tiene que estar Moreno Venga Pasarse un boss Completo Sin guardar Es Bullshit Que te recuerdo Que antes no solo era un boss Era todos los finales Que quisieras Ya, ya, ya Ya, vamos Ni por acercarnos Eso te iba a decir Moreno Que me da igual Me la suda Deja que pase Deja que pase Eso también No me teman en el carro Y miramos cámara Es que si no Me va a salir Como si hay un regalo Me la suda No lo cojas No, no Sí, vamos Esto como para cogerlo ¿Sabes? Mi regalo Así Voy a Por cotillear Primero Está todo sucio Eso iba a decir Está un poco limpio ¿No? Vale, voy a Cuidante Vamos a ver Voy a salir No, no Ah, bueno Ah, bueno Ah, no, no Aquí no me vas a ver Ok Digo Como baje Es que lo reviento A balazos Con esta mierda ¿Sabes? ¿Por qué sirve la pistola? Es que no hace nada Para Freddy y compañía Pues que estúpido No Estoy diciendo La cámara es mucho mejor Pues parece que sí Métete en la cita esa Ah ¿Qué quiero tirar por ahí Por la izquierda? No No queremos tirar por ahí Por la izquierda ¿Estás jugando tú? ¿Estás jugando tú? ¿Estás jugando tú? ¿Estás jugando tú? Chica está por ahí Sí, acabo de ir Es el modem, tío Es el modem Está buscando Wi-Fi Ahí está Guarda la cámara para chica Sí, sí, no No, no ¿Estás jugando tú? ¿Estás jugando tú? Vale Y observamos con la cámara Hacia donde queremos ir ¿Estás jugando tú? Ok Le damos ahí Vale Ah, está justo ahí Sí, yo estoy al fondo Sí, puede ir corriendo hasta él Mira, el generador está ahí al lado Vale Eh, puedo acercarme tal vez Flashear y meterme aquí Sí, 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 sí Vale Pero vigila Sí, sí, cuando salga para mirar al otro Sí No veo Vale Vale Espérate Si juego bien mis cartas No tiene ni que Tienes un Necesito para esconderte aquí Sí, pero espérate No pasa nada No pasa nada ¿Por qué no? Escóndete Porque luego siempre No encuentra Bueno Corre tío Creo que nos ha visto Espérate Sí Pura tierra No, no, no No, vale Vámonos Venga Venga Oh, oh Vani, Vani, Vani Run What the fuck Oh my god No, espera, espera, espera Ya no te está siguiendo Ya no te está siguiendo Ya no te está siguiendo ¿Esos son ratas o son susurros? ¿Qué pone ahí? Grown ups only Yo leí You are a pussy A ver, mira aquí Que a ver, que tampoco es mentira That's a penis Aquí pone algo This is my home Leave Oh my god Ok Aquí, ahí también Y vela, tío Ahí vela Ice cream Ice cream Eso es código binario Happy love We need that código binario Ya hay pentagrama Espera, espera No, no, no I want the Es la primera vez que hemos visto el código binario No te fagas You You Are My family My family Oh, god damn Ok Tienes dos códigos, eh Si me pongo así Puedo sacar la foto de los dos Dime Hay otro tapado No, dime ¿Qué dime? ¿En serio? Vale 0, 1, 1 Me va Parezco vender Dime 0, 1, 1, 1 Ya está Tancho Pero que lo quiero leer ahora Cero Otra vez Otra vez Ah, vale 1, 1, 1 Voy a coger otro No sé ¿Qué? ASCII Por lo menos Son Why is I ¿Qué? Why is I Ok, la otra nota Es más corta Sí, por lo menos 0, 1, 1, 1 HIDE ¿Qué? HIDE Escóndete Oh, mira aquí más Is this the same? A ver, mira otro Con tres, cero Tres, uno 0, 1, 1, 1 Creo que sí Sí, es el mismo Creo que es el mismo ¿Qué ponía en ese? HIDE Escóndete Ice cream You go Y en el largo You stay here And you go there En el largo Why is I Why is I Play Eveny Love Oh, wait Esa casa Esa es la casa De FNAF 4 ¿Qué ponía? Yellow Esa es la casa Que pintaba yo De pequeño No, no, no No, la casa Es muy imprimática Espérate En el suelo Aquí, yellow 1, 2, 3 Run 1, 2, 3 Run 1, 2, 3 Blah, blah, blah Run You're fucking creepy Oh, ahora fijándome Las caras Son como las de Ballora Ah, yellow ¿Y qué ponen aquí? Kids This is my home Leave Hay muchos repetidos Este está repetido también No, este Sí Ese es el otro Que vamos a hacer Why is I En HIDE Grown up Sonido Oh, vale Otro de Hostias Hostias Y muchos numeritas Puede ser que estos sean los que han desaparecido Los niños que han desaparecido Hombre, eso Con la linterna Se ponen en los libros Sí Tres personas Celebrando una fiesta Fiestas Muchas fiestas En cakes Me está recordando Ah The party was for you Sí, yo también Son como ratas O cucarachas 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 Vanny detrás de la puerta No me quiero acercar a la puerta Va a dejar de mirar las notas Sí, yo creo que sí One, two, three, run Está el minijuego de Go, go, go Pepperone Pepperone No sabes escribir Un pánico a esa puerta Que flipas Bueno Subimos ya, ¿no? ¿Por qué es I y hi? Oh Cualquiera coge eso, ¿sabes? It's the Afton family Literal It's the Afton family Valora siendo la mujer Baby Michael Afton The child who got his head bit off Es la familia Afton ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está esto aquí? Hay más notas Niño, no hagas TIN en el suelo Que no hay cucarachas Bueno, no que le puedan matarlas ¿Qué será el regalo? I don't trust the father I don't trust anyone William, please Hola Loco A ver Mira Hijo de puta Tengo que saltar en la mesa Es posible Tío ¿Por qué está esto aquí? Bueno Prepárense para un infarto, por favor Me van a mirar todos de frente ¿No? Cartel viejo Sí La familia de la familia Donde trabajaba Afton Honestamente Yo hubiese hecho que todos te miraran Justo abrir Y hacer Eso es muy cool No sé qué pensar al respecto La verdad Tal vez A ver, espérate Vamos Déjame Tú me dijiste Cuando nos comentabas Que Afton había manipulado La mentalidad de Vanessa ¿No? Sí Vale ¿Es posible que esa parte Manipulada por Afton Tenga esos recuerdos De la familia y tal Y por eso haya montado esa mierda? Maybe Porque es lo que me cuadra Pero ¿Por qué escriben código de binario? Código binario es código de Sí, es máquina Es lenguaje de máquina Porque Bunny no es un No, es una persona Es un disfraz O sea, es Que le puedes girar caro Y comprarlo Nosotros no sabemos Lo que somos A ver, hemos dicho varias veces Que podríamos ser un robot Sí, bueno Y si ese es el lugar de nacimiento Por así decirlo Y somos piezas de los otros No tiene sentido Porque tendrías que tener O sea, es la calidad Que tienes que tener Para trabajar Algo así de En plan Disimulado No sé Sí, por Dios No que saliéramos de ahí Sino que acabamos ahí Y no nos metieron el virus O nuestra personalidad copiada Oh, ya sé dónde estamos Sí, esto Me acuerdo de ver esto Al otro lado de la valla Sí Ok Pero Pero no Y nos quedamos ahí Y empezamos Ok Con código binario Que soy Y escóndete Nos da Les daba miedo todo Digo no Pero no sé Si somos nosotros O si es otra persona Gracias, Freddy Gracias, tío De verdad, gracias O sea, tú no sabes Lo que esto significa para mí Gracias Tú no sabes Lo que hay ahí abajo Y si llevamos a Freddy Tira algo Lo has dicho Lo de Tú no sabes Lo que hay ahí abajo Y ha sido en plan De te llevo Es que te llevo Ven aquí Tienes que verlo No te lo vas a creer Si te lo digo Nada que comentar, Freddy En serio Nada En absoluto Y no veo nada Por aquí Tampoco Era Vanny Lo que nos perseguía ¿No? Juraría que era Vanny Yo que solo vi dos ojos rojos Y dije Vanny Yo juraría que era Vanny Por todo esto ¿Sabes? Lo vamos a ir dejando Así por ahora Como siempre Si os ha gustado Reventad ese botón De like Y no dudéis En dejar en la caja De los comentarios Vuestros pensamientos Y teorías De lo que acabamos de ver Recuerden Las dos notas De binario Eran Why is I Porque soy yo Y escóndete Si había más Déjenmelo saber también Y de resto Nosotros nos veremos En lo que posiblemente Es el episodio final De Security Breach Porque creo que Solo nos queda Meter el pico Ver el final de Vanny Y ver a donde Nos lleva el pico Honestamente Honestamente Todo lo que conlleve Buscar donde había Una señal de chica Creo que nos va a llevar Un huevo de episodio Porque vamos a mirar Todo Si pero Eso son cortes Si no ya pero Episodio y exploración A lo próximo Con un watch Y nada Nos veremos ahí Hasta la próxima Chao